Bueno, estamos con el problema 3.14 del libro. Vamos a ver lo que es coste basado en actividades. Tenemos ahí en un hospital varias actividades, el hospedaje, el monitoreo, la alimentación y los cuidados de enfermería. Cada vez esa actividad tiene su diferente costo. Aquí está, el total de todos los costos son 3.300.000 pesos. Pero su generador de costos es diferente para cada uno, excepto hospedaje y alimentación, que se basa en el número de días. Entre más días tenga un paciente, sube el hospedaje y sube la alimentación. En el caso del monitoreo es diferente, va a ser con respecto al número de monitoreos que se le hagan al paciente. Y en el caso de cuidados de enfermería, va a basarse ese costo en base al número de horas de enfermería que esté utilizando ese paciente. Tenemos por otro lado esta otra tabla, en donde tenemos el número de días, el número de monitoreos y horas de enfermería que se lleva cada paciente dependiendo de su gravedad. Ahora, ¿qué nos pide? Nos pide sacar el costo basado en el sistema tradicional de costos, en donde voy a sumar todos los costos y lo voy a dividir entre el número de días. El número 2, el punto número 2 me dice que genere esos grupos homogeneos con sus generadores de costos. Y el punto número 3 que me pide sacar los gastos indirectos de fabricación. Bueno, estas dos tablas ya las capturé yo aquí, aquí las tenemos, son estas. Tengo ya las actividades, su costo por cada actividad, su generador de costos y la cantidad de cada uno. Y la tabla en donde viene, dependiendo de la gravedad del paciente, los días, número de monitoreos, horas de enfermería que ocupa cada caso. Entonces, considerando el punto número 1, costeo tradicional, lo que hago es simplemente sumar todos estos costos. ¿Sí? Ahí están. Y me da los 3.300.000 pesos y lo voy a dividir entre el número de días que va a estar un paciente normalmente, o el número de días que se tuvieron durante todo el tiempo en ese hospital. Y me da un costo unitario por paciente de 440 pesos. Para contestar el punto número 2, que es un costeo basado en actividades, primero tengo que hacer los grupos homogéneos. Comentábamos ya que en el caso del grupo 1 podemos poner el hospedaje y la alimentación, ya que estas dos actividades comparten el mismo generador de costos, que son los días. En el caso del grupo 2, pues es nada más el puro monitoreo, que su generador de costos es el número de monitoreos. Y el grupo 3, que son cuidados de enfermería, cuyo generador de costos son las horas de enfermería. Entonces, para generar esos gastos indirectos de fabricación de cada grupo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a poner cada una de estas actividades, aquí abajo como renglones y como columnas, la gravedad de cada paciente. Para poder sacar estos costos que tengo aquí, voy a sacar el costo unitario de hospedaje. El costo unitario de hospedaje, del puro hospedaje, es dividir los 950 mil pesos entre los 7500 días. ¿Sí? Y me da un costo unitario de 126.67 pesos. Y ya nada más lo que vamos a hacer es multiplicar ese costo unitario por el número de días que se lleva un paciente de gravedad alta. En el caso de la gravedad media, ahí está, es el costo unitario por el número de días que estaban los pacientes de gravedad media en promedio. Y el costo unitario por el número de días que en promedio se estuvo un paciente de gravedad baja. ¿Sí? Para la actividad del monitoreo, voy a sacar también su costo unitario, que en este caso es los 700 mil pesos globales de monitoreo, entre las 10 mil monitoreos que se hicieron durante ese año. Y lo que vamos a sacar aquí es el costo unitario por el número de monitoreos que se llevó un paciente de gravedad alta, que son 5000. Bueno, en este caso podría ser así o podría ser directamente así. De gravedad media, ahí lo tengo, su costo unitario por las 4000 horas de gravedad media. Y de gravedad baja, que serían los 70 pesos por las 1000 horas que se llevó de monitoreo un paciente en promedio de gravedad baja. En el caso de la actividad de la alimentación, voy a dividir nuevamente los 150 mil pesos que se llevaron en el año por alimentación en el hospital entre los 7500 días. Y lo que vamos a hacer es multiplicar ese costo unitario por el número de días que estuvo ese paciente. En el hospital con gravedad alta, los de gravedad alta, los de gravedad media y los de gravedad baja. Y finalmente, la actividad de cuidados de enfermería, ahí está. Voy a dividir el costo global de cuidados de enfermería, que es un millón y medio, entre las 75 mil horas de cuidados de enfermería. Me da 20 pesos también y voy a multiplicar entonces esos 20 pesos, que es el costo unitario, por las horas de enfermería que se llevaron los de gravedad alta. Los 20 pesos de costo unitario por el número de horas de enfermería que se llevó el de gravedad media, que son 25 mil. Y finalmente, el costo unitario por las horas de cuidados de enfermería que se llevó el paciente de gravedad baja en promedio en ese hospital. Si yo sumo aquí todas las actividades que tuvieron que ver con los pacientes de gravedad alta, me da esa cantidad. Estas son las mismas actividades, pero con los pacientes de gravedad media y las mismas actividades con los pacientes de gravedad baja. Finalmente, para sacar el gasto indirecto de estos pacientes, voy a dividir ese monto que me da los de gravedad alta entre los 2.500 días de los pacientes de gravedad alta, porque acuérdense que se está costeando aquí por días de hospital. Igualmente aquí y igualmente acá. Entonces vemos ahí cómo monto me cuesta por paciente. En el caso del costeo tradicional, me dice que me cuesta 440 pesos cada paciente, independientemente del tipo de gravedad que tenga. En el caso de los costeos basados en actividades, ya voy viendo a detalle que los de gravedad alta en realidad me cuestan 646.67 pesos, los de gravedad media 354.67 pesos y los de gravedad baja 282.67 pesos. Por estas razones, sí sería más justo costear de la forma que tenemos aquí contra el costeo tradicional, porque en el caso de gravedad baja, pues me cuesta mucho menos que lo que yo estaría estimando en el costeo tradicional. Y en el caso de gravedad alta, pues lo estaría yo subvaluando, ¿no?, el costo. En este caso, pues el costo es de 646 contra los 440 que tenía en el costeo tradicional.